El intento de evitar que la moral influya sobre el derecho acaba sometiendo el derecho a morales inconfesadas como la de lo políticamente correcto y se acaba reconociendo derechos que no son tales porque para tener derecho tienes algo bueno entonces hay cosas que la gente entiende que no son buenas pero sin embargo consideran que otros tienen derecho a hacerlas ¿Por qué? Pues se han convertido en políticamente correctos los medios de comunicación los han convertido en intangibles y entonces pues se pasa de la tolerancia que es admitir algo que uno considera malo pero bueno por la dignidad del otro lo admito al reconocerle derecho a hacerlo y nadie tiene derecho a lo torcido eso está claro En la práctica los intereses económicos de grupo o de casta son más poderosos que la razón, la justicia y los valores Los intereses son muy poderosos porque se articulan con fuerza porque se buscan mientras que los valores que aparecen ante los sujetos con gran fuerza también pero se articulan de una forma más débil podríamos decir Entonces ¿Qué ocurre? Pues lo que ocurre es que cada vez que hay un interés poderoso en negar a alguien que sea una persona humana se acaba imponiendo Legislar apelando a un consenso que no existe supone en muchos casos camuflar intereses subjetivos políticos o partidistas bajo apariencia de legalidad El fundamento de la dignidad humana no puede ser la fuerza de la mayoría sino la verdad Solo la intrínseca justicia de los preceptos jurídicos y el respeto a la dignidad del ser humano pueden ser considerados como fundamento último del derecho Toda la filosofía de los derechos humanos se apoya en que existen verdades y exigencias derivadas de la naturaleza humana que nunca y en ninguna circunstancia pueden ser negadas Por eso deben estar por encima de los vaivenes de las mayorías y del consenso social Se trataría de límites infranqueables Ninguna mayoría puede justificar la legalización de la esclavitud o de la tortura ¿Por qué si el aborto o la eutanasia? ¿Porque lo decide el poder político, económico o mediático? ¿Ha de estar siempre la humanidad sometida al poder de los más fuertes?